Su pelo mamado, el brillo en su piel delata que bien le has pasado Tus labios rosados, déjame entrar de nuevo Por dentro estás ardiendo, y afuera está lloviendo Todo es perfecto y siento que te amaré Te amaré por si aún me Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Tienes la actitud que me encanta Tus defectos son los que matan Me seduce tu forma de hablar Es como ver que no hacer nada Con la mirada me lo dices todo de nuevo Aún deja la ropa en el suelo Repitamos el duelo Sin frenos Porque yo estoy aquí Borracho y loco Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Convierte tu timidez en ganas Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Convierte tu timidez en ganas Seguro que no quiero que la noche se acabe Bebé Y por ti me quedaré Enriegarme con tus besos si tu quieres Que rico te esperabas Contigo que bien se pasa Yo quiero Brindemos otra vez Porque yo estoy aquí Borracho y loco Convierte tu timidez en ganas 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 Eres de quien te acuerda cuando estás sola El Capitán Yandel Los Ramónicos Why Entertainment Yandel El Capitán Yandel